¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lili, por si esta es la primera vez que nos vemos. Muy bienvenidos sean y siéntanse súper cómodos. Hoy estoy muy contenta porque hace unos días me contactó esta empresa que se llama Timmy Blends y me hizo el favor de mandarme uno de sus productos para probarlos y la verdad es que estoy muy emocionada y este producto que me mandaron se llama Green Superfood Blenders y me encantó la idea porque es una súper comida que contiene 16 ingredientes que te ayudan a mantenerte más energizado y tu piel más firme. Entonces yo dije yo quiero probarlo y aparte me hicieron el favor también de mandarme el envase para poder mezclar este té y este se puede combinar con agua, con jugo o con algún smoothie o con alguna malteada. La verdad es que a mí me encantan muchísimo las malteadas y este aparte dice que contiene 16 ingredientes. Es 100% basado en plantas verdes y aparte favorece a la digestión y al bienestar regular. Contiene matcha que es uno de los ingredientes que a mí me encanta muchísimo. También contiene pasto de trigo, espirulina y espinacas y es de origen natural. Es gluten free, es libre de soya y también es para uso diario. Entonces me encantó todos los beneficios que tiene este producto y pues me encantó este envase porque tiene un compartimento secreto que es este de aquí abajo. Lo abres y aquí puedes agregar este producto aquí por si en el momento se te hace tarde y no alcanzas a mezclarlo. Simplemente agregas aquí en este compartimento secreto y ya te lo llevas con tu líquido aquí y acá abajo. Entonces ya cuando tú tengas tiempo pues ya simplemente lo mezclas. Y también me encantó muchísimo esto que tiene aquí que es como un filtro. A veces cuando haces ejercicio y estás comiendo o te agregas alguna proteína o algún té como de este tipo. Cuando los mezclas a veces se queda un poco como pastosa o no se alcanza a mezclar muy bien los componentes. Pero me encantó este que es como un filtro y te ayuda a quitar como esas impurezas. Entonces la verdad es que quedé muy emocionada y muy contenta de poder probar este producto. Me gusta muchísimo que traiga este cordoncito porque es muy cómodo que lo puedes utilizar en tu mano o hay veces que lo puedes colocar también en tu mochilita para que no te venga haciendo estorbo o no se te vaya a tirar adentro. Es de uso diario y es un té que la verdad es que me encantó muchísimo y se los quiero compartir. Vamos a abrirlo. Miren así está. Es verdecito como si fuera matcha. De hecho huele como si fuera matcha. Aparte dice que no contiene aditivos ni tampoco sabores artificiales ni el colorante ni químicos. La verdad es que es una súper comida que me emociona muchísimo. La porción indicada es una cucharada y este alcanza para 32 porciones. Entonces la verdad es que está bastante completo este producto. También esta compañía nos está mandando un descuento. Tiene una gran gama de productos. A mí vi mascarillas, proteína, este que es el superfood. Vi más productos y nos está dando un 25 de descuento por si tú estás interesada y quieres comprar algo de esto. Te quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima. En la cajita de información va a estar toda la información que tú requieras y también ese cupón. Así es que nos vemos hasta la próxima. No sin antes desearte mucha buena vibra y mandarte un abrazo súper aprovechador hasta donde quiera que estés. Bye!